Y volvemos a hablar del conflicto en el Medio Oriente, vamos a ver imágenes ahora de Líbano con respecto a una protesta frente a la Embajada de los Estados Unidos. Las imágenes en vivo nos demuestran lo que tuvieron que hacer las fuerzas de seguridad que dispersaron con gases lacrimógenos una protesta que se estaba llevando frente a la Embajada de los Estados Unidos allí en Líbano. Claro, esto para protestar contra el ataque a un hospital de Gaza y también por el apoyo estadounidense a Israel. Cientos de manifestantes se congregaron para protestar justamente contra el ataque que tuvo lugar en el día de ayer contra el hospital Al-Ali de Gaza, que recordemos dejó al menos 500 muertos, y la convocatoria tuvo lugar horas antes de la llegada también del presidente estadounidense Joe Biden a Israel. En un momento uno de los manifestantes había escalado un cerco con alambres de púas que rodeaban el edificio para plantar una bandera palestina en el asta de la Embajada. A lo largo de la jornada, los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los protestantes se intensificaron observándose corridas y destrozos. También se reportó una manifestación frente a la Embajada de Francia en la capital libanesa, donde los participantes ondeaban banderas palestinas. Advertencias de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, el Departamento de Estado de justamente el país norteamericano recomendó a sus ciudadanos que no viajen al país árabe debido a la impredecible situación de seguridad relacionada con los intercambios de cohetes, misiles y artillería entre Israel y Hezbollah u otras facciones militantes armadas.